de unos familiares, de una persona que está preso, donde estaban denunciando al diputado Aguilera, diputado del PRM, por Santiago, de que él era que lo tenía preso. Sí, es cierto la información y por eso yo pedí anoche que al diputado que aclarara esta situación con relación a la denuncia que hicieron los familiares de una persona que está preso. ¿Qué pasa? Él para el diputado hizo contacto conmigo, me explicó la situación. Aguilera, ese diputado, fue estafado por 10 millones y medio de pesos por el hombre que está preso. Con un documento falso de la venta de un solar en Gurabo. Aguilera fue estafado, repito, con un documento falso, un título falso, que se lo fueron a vender, lo vendieron por la suma de 10 millones 500 mil, 10 millones y medio. Entonces, ellos eran tres. Aguilera, el diputado, está reclamando, ¿verdad? Los 10 millones y medio porque ese solar se lo vendieron falso se lo vendieron falso a él. Y por eso es que él tiene esa persona presa. Porque lo estafó o se siente estafado con 10 millones y medio. O sea, que el diputado ha hecho el proceso correcto, 10 millones. Entonces, los 10 millones no aparecen ahora, no aparecen 10 millones. Entonces, esa es la situación con relación al caso que yo presenté anoche de los familiares de uno que es de San Francisco de Macorís. Y de acuerdo a las informaciones, es un deportado. de San Francisco de Macorís. Y que esa banda supuestamente de San Francisco de Macorís se dedican a eso, a estafar. Y estafaron a este joven diputado, Aguilera, aquí en Santiago. de San Francisco de Macorís. Y de San Francisco de Macorís. Vinieron a estafarlo aquí con un solar que no es de esa persona que está preso. Esa es la situación. Esa es la situación. Ese es el caso de que este diputado, repito, leíto, leíto le dicen al diputado, conocido, ¿verdad? Lo tumbaron, lo estafaron con esa cantidad de dinero, 10 millones y medio de pesos. Por un solar que le vendieron con título falso o con documento falso. Y por eso el Señor está preso. No sé. El tipo de decisión que ahí no está abusando, ni está abusando del poder, reclamando su derecho. Reclamando que le busque su 10 millones de pesos y medio. Porque ha sido estafado. Y por eso es que el Señor está preso. Que no es un asunto de abuso. Que no es un asunto de poder. Es un asunto de una estafa. que le hicieron a Él. Y la justicia está actuando y para eso está la justicia. Entonces, ahí está una realidad. Diez millones. Entonces, ahí está actuando por la ley el diputado Aguilera. Porque Él se siente, o no que se siente, a Él lo estafaron. A Él lo estafaron. Entonces, Él me aclara hoy esa parte, el por qué el Señor está preso. Que no es un asunto de poder, ni porque Él se ha diputado. Es un asunto que es una realidad. De que a Él lo tumbaron. Ese señor que está preso, con 10 millones y medio de pesos. Repito, por un solar, que le vendieron a Él, con documento falso. Es decir, que ahí está aclarada la situación. Está claro ahí. Que es lo que está pasando con el diputado Aguilera. Aguilera, de esta provincia de Santiago. Ahora ya voy a una pausa. Regresamos.